La felicidad tiene mucho marketing, se le da mucho marketing, hay que estar felices, hay que disfrutar. Y los pibes se drogan porque tienen que tener 20.000 horas de felicidad. La Navidad tiene que ser una fiesta donde nos vamos a emborrachar, nos vamos a comer lo que no nos comimos todo el año. Y como bien decía el doctor, hay otras emociones muy valiosas como la paz, el ser coherente con los propios valores, el disfrutar lo cotidiano. Ahora se acercan las fechas. Nosotros tenemos que darnos permiso para los recuerdos. Hay gente que dice, no, yo no tengo que pensar porque me pongo triste. No permite estar triste, porque la tristeza es la voz que te está diciendo que hay una pérdida que tenés que revisar. Entonces, y hablar. Nosotros nos curamos hablando. Tenemos que ponerle al dolor palabras. Entonces, y la felicidad se ha descubierto, la psicología positiva investigó que la gente feliz hace varias cosas. Primero, activa las emociones positivas. ¿Qué quiere decir eso? Ser agradecido nos hace más felices. Ser solidario nos hace más felices. Recordar cosas lindas nos hace más felices. Y lo segundo que se descubrió es que la gente feliz son los que tienen sueños. Cuando uno tiene un sueño más grande que su propia vida, dicen que cuando uno sueña es indestructible. Entonces, llenarnos de proyectos porque no soñar y estar muertos es lo mismo. Doctor, en este momento difícil del país, con estos 44 submarinistas, ¿cómo seguir adelante también para esas familias y para todos en general, para toda una sociedad que hoy está conmocionada con esto, sabiendo que son pertenecientes a nuestra fuerza? Sí. Mirá, el dolor es una pregunta que no tiene respuesta. Entonces, para acompañar al doliente no tenemos que explicar. Esto pasó porque dio, tienes otro hijo. Tenemos que no opinar. Poner la oreja y el hombre. Dícile, acá estoy, contá conmigo. Doctor, la invitación entonces para mañana, ¿a partir de qué hora y dónde? Mañana martes a las 10 de la mañana en el Teatro Juan de Vera. Están todos invitados, no se va a hablar solamente de duelo, se va a hablar también de crecimiento, de autoestima. Es para todas las edades, así que todos invitados y los esperamos en el teatro.